Recuperan una moto robada en Iguazú. Efectivos de la División de Seguridad en Vial interceptaron a un hombre que momentos antes había sustraído la moto en la que viajaba del barrio Malvinas. El operativo se concretó sobre la Ruta Nacional 12 en Puerto Iguazú. Secuestran moto de dudosa procedencia. El procedimiento se realizó en el barrio Miniciti por parte de uniformados de comando San Isidro que realizaban recorridas de prevención en la zona. El conductor del rodado fue detenido por no poseer la documentación correspondiente. Incautan moto de dudosa procedencia en el microcentro. En operativos de la dirección motorizada se confiscó una moto de dudosa procedencia en el centro posadeño. También se arrestó a un hombre que intentaba asaltar un negocio ubicado en Calle San Martín y Ayacucho. Cadetes asisten afectados por el temporal. Oficiales en formación de la Policía de Misiones juntaron donaciones y asistieron a afectados del temporal del barrio El Porvenir 1 de Posadas. Ropa, calzados y elementos de higiene fueron acercados por estos cadetes tras la evacuación de las familias de la zona. Estafó a una abuela y terminó golpeado por vecinos. Omar de 27 años fue apresado por Comando 1 después de que vecinos lo golpearan por robar a una abuela días atrás en avenida Brown y San Martín de Posadas. El presunto delincuente fue golpeado, atado con una soga y tirado en una zanja por los vecinos. CREA ESPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC